En otras noticias, las TIC y postales nacionales se une a la efemérides de la Universidad del Rosario, uno de los centros educativos más importantes del país. Alejandro Cheyne, rector de la institución. Es un honor para nuestra Universidad del Rosario que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se haya unido a la celebración de nuestros 370 años de historia a través de la emisión filatélica, 370 años de fundación Universidad del Rosario, Bogotá. Esta distinción, que constituye la sexta emisión filatélica del año en el país, exalta nuestra trayectoria como una institución educativa que ha aportado al desarrollo de la educación, la cultura y el conocimiento en Colombia durante más de tres siglos. Así como en otras ocasiones, cuando se nos ha homenajeado con emisiones filatélicas por nuestro tercer centenario o como reconocimiento a grandes rectores de nuestra institución, nos llena de orgullo y gratitud que nuestra historia se plasme en estas estampillas de correo que circularán por todo el territorio nacional y por 192 países del mundo difundiendo el legado del Colegio Mayor, siempre más allá de las fronteras.